señores este segmento se lo dedico no a alguien que cometió una animalada o no sé qué no 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 yo quiero que ustedes sepan que se lo estoy dedicando a a llevar un mensaje de reflexión a la gente oigan esto he visto he vivido en un en una ocasión oigan no se les olvide no se les olvide esto para que lo puedan asimilar ustedes que le puede ser de mucha utilidad en una ocasión me tocó ser ejecutivo en una institución había un señor que hacía el trabajo de oficial de seguridad pero no tenía arma y había cosas que proteger y cada cierto tiempo iban incluso se había producido en una ocasión el hecho de que dos personas fueron y amordazaron al señor que hacía de seguridad que aquí le dicen guardián y lo dejaron amordazado la suerte que lo dejaron vivo y se llevaron algunas cosas bueno yo dije bueno vamos a tener que proveerle un arma a esta persona para que pueda proteger las pertenencias que están ahí pero también para que se pueda proteger él ese señor era uno de los individuos más cordiales una persona sumamente eh tranquila eh con buenos modales señores cuando ese hombre le dieron un arma ese hombre se transformó se convirtió en una fiera a nadie le hablaba bien eso era una cosa se creció así se puso y yo dije pero dios mío entonces por eso la gente dice si quieres saber quién es juancito dale un carguito algunas veces hay gente que lo mejor que se puede hacer por ellos es no ayudarlos a que estén en una posición porque inmediatamente obtienen algún tipo de influencia o poder pierden la cordura totalmente y entonces su vida se convierte en un desastre hay gente que no está preparada para tener éxito porque se vuelve loco entonces derrocha su vida en un momento yo quiero compartir el caso del joven que aquí un chicho de menos de 30 años que le lanzó dos vasos de café caliente a una joven en una en un food shop una tiendita de esa de de gasolineras y eso miren ustedes esa fotografía y ese titular ahí está el joven yaciel morel tejada yaciel morel tejada cuando era conducido a la fiscalía para hacer interrogado el señor tejada era nada más y nada menos que administrador oigan ustedes administrador de la finca como le llaman los los peloteros administrador de la academia de los nacionales de los nacionales de washington en boca chica aquí en la república dominicana entonces ese señor miren ustedes el video con su audio de cuando él llegó a la fiscalía mírenlo ahí a la fiscalía ¿Qué te motivó, Oscar? ¿Qué te motivó? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Dime para el abogado, por favor. ¿Estás arrepentido, Oscar? Bien, hermano. Oscar, ¿estás arrepentido? Permiso. Permiso, Jorge. ¿Para qué fue, Oscar? Cuando haya una orden, entonces, usted se departará. ¿Para qué? Permiso, por favor. Hablamos sobre esto ahorita. Vamos a ver muy temprano. Ya mire, con el amor de Dios. Permiso, por favor, permiso. Sí, sí, sí. Déjenme una instante. Gracias, Juan. Ahora, miren ustedes el video, que supongo que muchos ya lo han visto, porque ese video ha rodado por el mundo. Pero mírenlo cuando él entró al food shop y miren cómo le tiró los dos vasos de café a la joven que atendía el negocio. No. 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 ¡Vamos! 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 Cuando uno ve cosas como esa, en el caso mío, que soy padre y tengo hijos que incluso de más edad que ese joven, uno dice, ay Dios, ampara a mis hijos y ayuda a que nunca hagan eso. Hay personas que dicen, ese individuo fue malcriado porque si hubiese sido bien criado, eso no pasa. Pero eso no necesariamente es así. Algunas veces hay familias que tienen dos o tres hijos y a todos los crían igual, sin embargo hay uno que sale con un tipo de comportamiento totalmente diferente, que desentona. Pueden haber diferentes circunstancias que hagan que los seres humanos se comporten de esa manera. Ahora, piensen ustedes, señores, y pónganse en el lugar de ese joven. Ese joven, el sábado 14 de este mes, era un joven de veintitantos años, administrador de la academia de los nacionales de Washington, un muchacho con posibilidades, con toda una promesa en la vida. Y ese muchacho pasó de ahí solamente por un momento, un momento, en segundos, ese muchacho arruinó su vida. Ese muchacho pasó de ser una persona tomada en cuenta porque se supone que esos equipos le hacen una evaluación y ese muchacho pasó a ser el villano de la película. ¿Qué estaba pensando ese muchacho a la hora de coger esos dos vasos calientes de café caliente y arrojárselo a esa muchacha? ¿Qué pasó por la mente de ese muchacho? ¿Qué arrogancia fue que se le metió? Uno quisiera pensar que quizás es que le van a hacer un texto psicológico, un texto psicológico y que se va a mostrar que quizás el muchacho tiene algunas dificultades de conducta, alguna patología y que se le puede curar eso. Porque uno no puede pensar que la arrogancia de una gente lo lleve a algo así. Pasar de ser administrador de la academia de los nacionales de Washington a ser, a cometer un acto así, a ser un prófugo de la justicia, a ser un tipo repudiado por todo el mundo, a llegar así amarrado a la fiscalía. Ese muchacho, eso es un episodio que ojalá que lo pueda superar. Pero ese muchacho donde quiera que él vaya a buscar trabajo, lo que sea, eso va a estar ahí y ese muchacho solo tiene veintitantos años. ¿Cómo se arruina la vida? Entonces decía que esto no es por el morbo de presentarles esto a ustedes, es una reflexión para la gente joven que llega a posiciones de poder, que se siente, que se siente el lindo, el querido, el que yo soy, el influyente. Señores, el cerebro lo traemos para usarlo y el corazón nosotros lo traemos para ser sensibles, para ser respetuosos, para amar a los otros. Entonces ese fue un acto violento, un acto no solamente de violencia, sino de desprecio, de falta de respeto. De que yo te tiro esto y tú no eres nada y me voy como que yo soy yo y estoy por encima de todo. Eso es verdaderamente digno de pena. Y yo solamente quería compartirlo con ustedes para que ustedes se vean en ese espejo, cada uno de los que está mirando este programa y para que hagamos ese ejercicio, cada vez que usted esté frente a una posición de poder, valore que usted puede perder eso en minutos. Yo pienso en Jean Alain Rodríguez algunas veces, el que era procurador, un hombre que le hizo daño y maldad a todo el que pudo y bien a nadie. Yo quisiera, o sea, yo quisiera saber qué piensa ese individuo donde él esté. Entonces, ¿por qué la gente tiene que tirar por la borda su vida tan miserablemente así? Es un llamado a la reflexión, lo que he querido hacer. Tengo cosas también que son muy importantes, así que manténganse, por favor. Voy a ir a la pausa brevísima. Ustedes saben que estas pausas son breves porque yo no tengo publicidad.